y revela su tarta ganadora tomando sus piernas en radios la araña se convierte en una rueda y se va rodando por la duna dando 20 giros por segundo esta inteligente adaptación y sigue viendo vamos a grabar nadie le quita en la concentración realmente va a cambiar de canal ¿estás grabando? ¿estás grabando? si te desgraba un dato aunque yo no puedo grabar grabar con datos que viene del vicio